Somos aproximadamente 20 hombres solteros, discutibles, pero ¿qué ha llevado a un brito mexicano esta noche? ¿Qué ha pegado aquí? ¿Cómo se nos va a traer esto? Díganlo ya. Eso, por ahí una llave se perdió por ahí de un carro Toyota, que cae un cabello de campaña por ahí, si lo encontraron, por favor, entregarlo. Gracias. Adiós muchachos, y esta canción se la queremos cantar desde el 8 de octubre del día número 6. Dios que se la sabrá y la canta con nosotros, ¿por qué decir? ¿Qué piensa en el día? ¿Se llama? ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día? ¿Qué piensa en el día? ¿Cuál es 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 el día Música 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 Música